Ahora la tribuna te da más, dos periódicos, dos por uno, la tribuna siempre más. Ahora la tribuna te da más, dos periódicos, dos periódicos, dos por uno, la tribuna siempre más. A favor del equipo Cocotero, desde el medio campo inicia esta jugada con una pared que hace y luego se quita todas las marcas y cruza Marlon Nicona que también tiene algo de complicidad en ese gol que marca y Risto Vidakovich que comenzaba a desesperarse. Luego Welcon se mete al área y lo derriba de esta manera y lanzamiento de 11 pasos para el equipo motahuense y Maximiliano Lombardi se encargaría de descontar para el equipo azul. Luego Motagua fue más insistente en el ataque, sin embargo no pudo anotar, Lombardi desaprovechó dos opciones muy claras como este centro de José García y le quedaba esta Lombardi que no lograba conectar muy bien y una de cabeza que también se perdió. Y el equipo Cocotero también tuvo algunas acciones pero no con mucho peligro, Rosmel Kioto con ese disparo, luego intentaban con este disparo que Obede enamorado luego se comportó a la altura en lo que fue el partido entre el equipo Vida y Motagua. Aquí está la que se pierde Lombardi, solo el marco, el guardameta ya estaba tendido en el suelo y la termina elevando. Y este disparo luego del equipo Vida que contiene muy bien Marlon Nicona, se mete al área el jugador motahuense y despejan de cualquier forma y Melvin Valladares tampoco pudo rematar con éxito en esa jugada. Otro disparo de Motagua que estaba muy insistente, muy atentos en el contrarrema. Aquí está Irving Reina que le sale este golazo a Irving Reina desde fuera del área aproximadamente unos 30 metros de distancia y le aprende de esta forma y no puede hacer nada. Acelio Valladares el guardameta del equipo Deporte Sabio, luego vendría el centro, el bombero Ramírez de cabeza llegaría pero muy bien Francisco Reyes para tapar ese balón. Un Deporte Sabio que dominó en cierto tramo del juego, no se vio el fútbol que estamos acostumbrados a ver de este equipo Copaneco ante un bombero Ramírez que tuvo varias oportunidades pero que no estuvo muy efectivo. Este poste que se salva el equipo Deporte Sabio luego de un contacto que hacía Rojas Rojas, el cielo nublado y llegaría la reacción del equipo Copaneco después de esta gran jugada. Luis el bombero Ramírez nuevamente se perdía esta ocasión porque Francisco Reyes estaba muy atento, el saque de banda lo ejecutan rápidamente y nuevamente llegaría Francisco Reyes tapando ese balón pero si atento Marcelo de Sousa para mandar el balón al fondo de la red. Y con esto empataba el compromiso del equipo Deporte Sabio que después iba a estar abajo en el marcador nuevamente ante la reacción del Olimpia. Un técnico que se mira ya un poco desesperado Juan Carlos Espinosa, un Olimpia que viene sumando este gol al minuto 62 ya del partido y luego ahí alegaban que había una mano de Rojas Rojas sin embargo se mira claramente que le pega en el hombro al futbolista. Otros decían que había posición adelantada pero estaba habilitado y ahí está la manera en cómo desvía el balón para vencer al guardameta Celio Valladares. Luego se vendría esta acción, le cometen falta aquí a Romario Pinto ya al cierre del partido cuando parecía que Olimpia se llevaba los tres puntos de Copane pero Deporte Sabio muy efectivo. Luego después de los reclamos incluso de la banca que se venía de Olimpia llegaría Romario Pinto el mismo a ejecutar el penal para darle el empate de dos por dos. Mauro Reyes reaccionó contento después de haber logrado este empate ante Olimpia y sumar puntos interesantes también de Lan Medford que ya se había excusado desde el viernes había dicho que no era para jugar al fútbol el horario de dos de la tarde por el calor intenso que hacía. Llegaría Luis Lobo que hoy según los comentarios que se desprendían de las narraciones fue el hombre clave para que el equipo de Parrillazone lograr este triunfo que pone el primer gol en el compromiso. Luego vendría Nicolás Cardoso que iba recién ingresando ante el centro de Wilfredo Barahona y llegaría ahí Nicolás Cardoso el uruguayo que regresaba después de estar lesionado también. Y muy importante la anotación que hace porque le daba el uno por uno al equipo de la máquina. Luego Jefferson Lafoca Bernardes al minuto 40 pondría el 2-1 a favor del equipo Parrillazone. Este jugador que creció y nació en Motagua y ahora lo hace con Parrillazone después de un paso por el fútbol de Guatemala. La Foca Bernardes le daba el triunfo momentáneo de dos por uno. Y luego Luis Lobo nuevamente aparecería para poner el tres goles por uno. Llegó a los tres minutos de la segunda parte y va arrancando ya prácticamente el segundo tiempo cuando Luis Lobo anota de esta manera y vence al guardameta de la máquina. Y llegaría Brian Roches a los 31 minutos del segundo tiempo para decretar el tres goles por dos. Pierde la máquina en su visita a Tela y con esto Anad Medford se pone en aprietos. Bueno señoras y señores, en resumen Carlos, el partido no me gustó. Creo que los dos equipos tenían para más. Platense venía definido a buscar un punto con un empate aquí entre la ciudad de San Pedro Sula. Maratón propone, siento que mejoró en la segunda parte pero no le bastó como para poder ganar el juego. Dos disparos de Mario René Berríos, un disparo de... Ay Dios, ¿cómo se llama este lateral de la ganecha? Se me perdió el de David Mesa. Y hasta ahí, y luego el último que intentó Mario René Berríos que viene el guardameta de Platense, José Pineda. En el último segundo, si esa pelota entra, en el último segundo hubiera sido el gol de la victoria del maratón. Ahí es cuando Berríos comienza a llevar la voz cantante de su equipo y luego vendrían estos remates que quedarían ahí nomás. Ahora la tribuna te da más. Dos periódicos, dos por uno. La tribuna, siempre más.